El ELN no dejará de secuestrar, así se deduce de una publicación en la red social X, realizada por Antonio García, máximo comandante de ese grupo guerrillero, dice que no se aceptarán imposiciones ni chantajes. Que no se hagan ilusiones, así respondió el comandante del ELN a la petición de que liberen a todos los secuestrados y no secuestren a nadie más, petición hecha por el gobierno luego de la liberación del padre del futbolista Luis Díaz. El ELN seguirá secuestrando, según se desprende de la publicación hecha por alias Antonio García, máximo comandante de esa guerrilla. En una publicación hecha en redes sociales, el comandante guerrillero afirma que... El ELN no aceptará imposiciones ni chantajes, que no se hagan ilusiones. El ELN respetará lo acordado. El jefe guerrillero afirma que con la liberación del padre de Luis Díaz, el ELN cumplió con la familia y con Lucho. El líder guerrillero señaló también que en las rondas de conversaciones no se ha pactado el fin de esta práctica, con la que el ELN dice financiar sus actividades. No existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones económicas, políticas o judiciales. Queda pendiente buscar en la mesa una solución concreta y real para financiar el cese. Eso lo tiene claro la delegación del gobierno, por eso se estaba buscando una forma de financiar el cese al fuego. El gobierno le contestó al comandante guerrillero por medio de Oti Patiño, jefe negociador en el proceso con el ELN, quien le restó importancia a la publicación de alias Antonio García. Mi interlocutor en la mesa de diálogo no es Antonio, sino es Pablo Viltrán, de tal manera que entrar en controversia me parece inútil. Según el jefe negociador, el tema de no más secuestros ha sido tocado en el mecanismo de monitoreo y verificación y por tanto va a pasar a la mesa de negociación y va a ser el tema número uno en el próximo ciclo. Ciclo Ciclo